Dic, di, 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 oh Viste, oh, para un Ella es ese sueño que tuve desperto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su frente de energía que ativa a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa, que quema trascistores Y bebe de un elixir, que encinde sus motores Se ha dado un disco a bailar, una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su fáctica, me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica Se son fallos Se encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brujo y esta noche la perdía Se ha sido más seductivo calentándose, mi fe de su frecuencia está siguiéndose Su fluido corporal y deportándose, robótica en la pista caliciéndose Se ha dado un disco a bailar, una diva virtual Chequea como se menea 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 Que es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Se ha dado un disco a bailar, una diva virtual Chequea como se menea 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 Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todo sucede Siempre voy a vivir ahí No mire para mi galaxia ¡Gracias!